Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Auto, auto, la esquina de la noche del pueblo de Navarrete Martín Hernández te habla de la organización Martín Pelopón Adelante Martín, ya tú has escuchado la inquietud que hay en su estado Nosotros decidimos en el día de hoy Supender el llamado, o sea, que el llamado dura hasta las seis de las tardes del día de hoy En el entendido de que Navarrete ha mostrado un apoyo masivo En relación a este llamado Un llamado que pide a todo grito el trabajo inmediato del dirigente social, popular y político Brownio Vargas, nuevamente a la parte de Japón Ya los compañeros han planteado en los diferentes medios de comunicación La necesidad de seguir punificando al pueblo Y no matratar el apoyo que el pueblo había dado En este caso a la coordinación de los colores ¿Qué va a pasar Martín la próxima semana? La próxima semana, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a estar reuniendo, discutiendo con la comunidad Ya, Jair Plaza, compañero Pablo Santiago del próximo lunes Nosotros, de no escuchar, de no enterar las autoridades llamadas que hace este pueblo Pues estarían nuevamente en la calle Nosotros vamos a estar evaluando esta situación Porque está reitero Nosotros no podemos maltratar el apoyo del pueblo no da Ok, muchísimas gracias a Martín Hernández de la coordinación Falpocón y Polo Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com